buenas tardes una vez más aquí en café con quijote y nada hoy tenemos aquí a un compañero copy rector que lo está petando con sus audios desde hace tiempo y seguramente va a petarlo con muchas más cosas que haga pero hoy lo vamos a conocer un poquito más y tenemos aquí a josé lee un tipo muy copy buenas tardes josé lee hola buenas tíos que tal muchas gracias por invitarme al tema este a ti a ti por venir hombre ya nos vamos conociendo desde el tiempo digo josé lee tiene que venir aquí a contarnos sus experiencias y como de dónde viene como digo yo siempre y a dónde va pues bueno de dónde vengo yo vengo de estudiar de estudiar económica porque yo quería estudiar publicidad pero pues bueno me equivoqué y me metí en ciencia en el instituto que ya allí en el instituto pues no sé antes antes ahora también lo hacen mucho pero antes se empezó a poner de moda el tema de que te hacían los test psicotécnicos y te decían qué inteligencia tenía a qué nivel no sé qué vale y a mí me decían que yo que no no lo comprendía pues yo era muy flojo yo siempre estudiaba para para ir pasando porque yo yo soy de la calle a mí me gustaba mucho la calle y me divertía mucho con mis colegas y en esta en esta época que se ya se puso de moda el tema de los test y tal pues me hicieron hicieron el teatro a la clase y a mí me dijeron que yo que yo había sacado un nivel de talentoso que era nada era la inteligencia normal pero tenía tres puntitos más y que me pasaban al siguiente al siguiente nivel estaba la inteligencia normal talentoso y los genios no vale estaba en el nivel talentoso porque porque había sacado tres puntitos más no entonces se pusieron en la clase los que vinieron el gabinete psicológico que vinieron y tal dijeron a este muchacho que es talentoso y yo siento talentoso yo lo que quiero es jugar al fútbol y me con mis colegas de juerga y tal y nada y empezaron a decirme bueno pero tú vamos a hacerte un test porque tal no sé cuánto total que en el test me salía que lo mío era más de letras era más de tema social más de tal que qué hacía yo en ciencia y yo decía pero si a mí lo que se me dan bien son los números si yo esto esto lo apruebo prácticamente estudiando el día anterior y se me da bien el tema cualquier cosa de que tuviera que ver con números total que cuando salí es verdad que yo ya empecé a decidió si a mí lo que me gusta a mí me gusta mucho la publicidad periodismo y todas estas cosas y al final por no perder tiempo para volver otra vez a hacer la parte de letras algo me metí y digo mira qué me meto digo pues en económica vale me tiene económica salí de económica sin terminarla empecé a trabajar en ciertos sitios y luego no terminaste no terminaste económica con el tiempo y pensé tío me falta y menos de medio curso y voy a voy a ver cómo me lo saco entonces me lo saqué lo que me faltaba me lo saqué a distancia por la universidad de cataluña y nada lo terminé y tal empecé a trabajar en empresas llevando contabilidad y tal y cuando no sé llevaría cuatro años cinco años llevando contabilidad de grandes y tal me hizo la cabeza así plac y digo ya no quiero ni un papel más tío ya estoy de papeles ya que no aguanto más un papel y a partir de ahí monté una agencia de viajes con un colega iba todo de puta madre pero al final no estábamos de acuerdo en ciertas cosas y como éramos muy amigos dijimos mira antes de pelearnos vamos a vender la agencia de viajes y nosotros seguimos con nuestra amistad y con nuestros rollos porque si no vamos a terminar mal total que nos buscamos la vida para venderla la vendimos bastante bien y luego entré a trabajar en un en un gimnasio y ahí en el gimnasio donde yo empecé yo ya tenía mi blog ya tenía mi mi web de afiliación ya había estudiado yo un poquito de cómo iba el tema seo y tal y ahí empecé a estudiarme un máster de marketing online y tal y ahí ya empecé yo a ver qué es lo que me gustaba y tal total que al final conseguí que me que me echaran del del gimnasio y porque no estaba a gusto allí había mucha presión muchos rollos que no me molaban ahí pero ahí llevaba la contabilidad también no no ahí ahí estaba yo en coordinación de de atención al cliente ah vale vale y como había mucha presión vaya yo perdí 12 kilos allí en el gimnasio mortal había un mal rollo eso y que no veía a mi niña que ya había nacido mi niña y yo veía cuando me tocaban los el turno de a lo mejor el turno partido el turno de tarde noche que era desde las 3 hasta las 11 de la noche y prácticamente no la veía entonces la veía prácticamente la semana siguiente y yo la veía más grande y a mí me hacía la cabeza claro esto no puede ser entonces me metí en el master s y bueno pues empecé a meterle caña y a partir de ahí ya empecé a sacar beneficios con la con la con la web de afiliación con vendía algunas con por bastante pasta y a partir de ahí como como empezó como escribía muchísimo escribía muchísimo pues le fui cogiendo el rollo a escribirle al usuario por ejemplo tenía una de que era de afiliación con amazon que era de mochilas y de con de temas escolares pero todo era muy dirigido a héroes y princesas no a spiderman a los villanos a las princesas y todo eso entonces no me acostumbré a escribirle a las mujeres a la a las madres sobre todo no vale y yo veía que la conversión que me daba pasta y que la gente leía que se quedaba a lo mejor un artículo súper largo se le quedaban mucho tiempo leyendo en el google analytics yo ya empecé a a ver que eso funcionaba y a partir de ahí pues empecé a meterle caña a aprender a redactar en condiciones ya y ya me metí un poco en el tema copy y tal y nada a partir de ahí conocí a una vecina cuando estuvimos en alicante que iba a montar una agencia de marketing y nada a partir de ahí empezaron a llegar clientes y en una vez en una en una en uno de los hoteles porque sobre todo venían hoteles pues en uno de ellos me di cuenta que por medio de un vecino que es informático me dijo que estaban mirando una web que había allí bien de un hotel importante que que la estaba mirando como una web a seguir no una web puntera y le dije bueno y que y que hoteles y me dijo comida es este hotel y si ese hotel es ese es la web la llevo yo el seo el copi todo lo llevo yo y me dice no me digas pues vente conmigo que vamos a hacer una charla y tal no sé qué no sé cuánto total que organizó una charla una semana después o algo así y empecé empecé a explicar pues más o menos que lo que hacía con el tema seo con el tema copi y tal y de allí me viene con tarjeta me vino que un con contacto y a partir de ahí el tema hotelero pues la verdad que me fue bastante bien y ahí es donde ya empecé yo a meterle caña al copi de verdad y bueno hasta ahora vale vale pues sí que has dado ahí vuelta lo que pasa es que me interesa más saber un poco en qué momento acabas económicas acabas el rollo ya de decir no quiero papeleo y empieza en qué momento empiezas a hacer web nichos o nichos de decir hasta voy a hacer esto porque supongo que de repente el papeleo va a decir voy a hacer nichos o sea eso no viene de la noche a la mañana no porque no la gente lo ve como que es súper fácil hace una web nicho y ganas dinero eso lleva su curro hay que ir sabiendo y cómo te viene de repente decir voy a hacer esto pues mira cuando estaba cuando yo estaba la tenía mi agencia de viaje y ya empecé yo a indagar un poco de cómo cómo llegar a los clientes no solamente porque te lleguen allí a la oficina sino por intentar de alguna manera usar internet no solamente para las plataformas que están sincronizadas con tu agencia y para vender y por medio de del mail de booking y tal sino yo quería llegar a los a los clientes entonces ahí es donde empecé a indagar y me di cuenta de que había gente que se estaba ganando la vida sobre todo con web de pues que hablaban de por ejemplo había uno de cafeteras tío que ven que vendía cafeteras yo lo seguía bastante de hecho me compré un libro que te explicaba cómo conseguía él más audiencia a través del seo pero para hacer un nicho muy muy concreto vale hablaba de los pozos de perforación y tal de porque tú sabes la web bueno no sé si lo sabes pero la web pueden ser horizontales o verticales dependiendo de lo que hables no entonces este hombre se centraba mucho en los pozos de perforación que era coges una parte de tu web y llegas hasta el final de artículo 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 y va va cogiendo desde las palabras claves más más largas hasta las más cortas en ese sector de tu de tu web luego coges otro y así y va dando toda la información de artículo en artículo de artículo en artículo para que todo esté bien relacionado vale entonces ahí vi yo que que ahí había algo más y claro ya antes ya me ya vi que era tema seo y tal entonces ya conocí a din romero el blog de din romero y ya empecé a leer y digo esto esto mola entonces se me se me juntaba un poco el tema de escribir y tal que siempre me ha gustado y siempre se se me ha dado bien y el tema analítico que era una parte que me gustaba que ya venía de la matemática del instituto claro entonces había una mezclilla que decía yo esto me vibra a mí me parece a mí que tal y por ahí empecé y nada leyendo mucho y ya vi que había web de afiliación de tal de no sé qué el de las cafeteras y tal y digo yo voy a probar hacer esto entonces hice un cursito para ver cómo se hacían webs y tal con wordpress rapidito y tal y empecé a hacer nicho a punta pala claro unos no me servían para nada otros funcionaban entonces los que no me servían me los quitaba del medio y los que funcionaban empezaba a darle contenido a darle contenido y nada poco a poco viviendo que se cotizaban también las webs de nicho y tal y que se vendían y esto pues entonces la que iba bastante bien le ponía un precio bueno y me daba dinero porque porque eran de afiliación y cuando las vendía pues ya me daba me venía el dinero y volvía a montar otras y tal y a partir de ahí bueno pasó todo no de cambio de trabajo luego tal luego el gimnasio pero yo ya estaba metido en ese tema no entonces yo llegaba a mi casa y dos horas tres horas me ponía a leer me podía me ponía a bichear por internet cómo se hacían las cosas y tal me compré varios cursos los hice con con bien romero y ahí es donde aprendí seo con un tubo dispara tus visitas que es un curso que tiene din romero que ahora lo ha actualizado hace poco y ahí es donde te enseña y tú dices vale ya sé yo esto cómo va cómo se llama el curso perdón dispara tus visitas dispara tus visitas vale no lo conocía yo y demasiado súper currante y no te enseña el seo este del black hat de venga vamos a hacer trampa y vamos a llegar rápido no no es un tío que curra y que te enseña cómo se hace cada cosa y es muy currante y bueno el que se paseo lo conoce seguro y a partir de ahí vi que la cosa funcionaba y que llegaba audiencia y tal luego vi que para para que la audiencia que estuviera bien dentro convirtiera más necesitaba hacer algo más y me enteré de que eso era copy y a partir de ahí pues intenté buscar primero cursos gratis a ver de qué iba el tema y tal luego ya encontré irra bravo ya empecé a leerlo ya me entré un poquito más en el en el polarizante mundo de irra bravo y y bueno pues cogí las técnicas y el cómo el que hacía y el cómo lo cogí lo mezclé un poquito con mi forma de ese y mi forma de escribir y hasta ahora y tu forma bueno para que la audiencia no conozca y tal un tipo muy copi tiene una manera peculiar de escribir que es así como muy pues de la calle pues como dice él de cachondeo total y siempre con la ironía y demás y tienes la sensación de que ese estilo gusta o es para cierto público no es para todo el mundo como como lo ves tú bajo tu percepción de decir ostras llega nuevo aquí yo vengo del seo vengo de otro sitio no tengo ni idea yo voy a escribir así como como lo ves yo no yo no yo no he dicho vengo del seo voy a escribir así yo he estudiado un poco como como quiero escribir y porque lo primero lo primero que yo pensé vamos a ver yo me voy a dejar de de caretas y me voy a dejar de disfraces yo voy a escribir tal como soy yo y como tú sabes y como sabemos todos no le puede gustar a todo el mundo entonces si tienes que elegir entre entre gustarle a unos u a otros y elegir si quieres ser tú mismo o hacerte un personaje pues al final uno va a lo que a lo que cree que más le gusta y más va a durar en el tiempo que es escribir como como a mí me gusta como yo soy y el que le guste bien y el que no le guste pero oye yo no le hago daño a nadie te das de baja y fuera el tema está en el en el tema en el storytelling el saber aplicar las historias en el momento adecuado porque yo no siempre cuento historias muchas veces voy al grano y te cuento lo que quiero decirte y tal y pero claro es que yo vengo de 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 criarme en la calle entonces yo he vivido mucho y tengo mucho mucho que contar incluso cuando ahora me junto con mis colegas de porque sigo teniendo los mismos colegas de siempre y ellos mismos hablando unos hablándonos unos con otros me recuerdan cosas que pasaron en su momento y yo digo hostia esto esto me lo voy a apuntar porque esto no me acordaba entonces que son cosas que ya nosotros cuando nos juntábamos con gente distinta o sea gente sí distinta a nosotros le contábamos esas historias la gente decía es que no me lo puedo creer vosotros 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 que hacía y si es que erais unos sinvergüenza y es que erais tal no sé qué y mucha gente te mira así como diciendo eso que me estás contando es verdad porque es que no parábamos entonces tengo ahí muchos recuerdos y muchas cosas aparte de todo lo que leo que se me mezclan en la cabeza y como yo siempre yo siempre me he considerado un tío bastante creativo me sale solo tío me sale entonces no me pongo ningún tipo de traba lo que quiero escribir es lo que escribo y punto no digo esto no va a gustar esto si va a gustar no suelo ser un tío que diga muchas palabrotas ni que sea demasiado polarizante ni no yo sigo mi línea mis historias y mis cosas y la verdad te digo una cosa solamente te puedo decir mi experiencia con como yo escribo y es que tengo muchos feedback y un feedback muy bueno la gente me escribe mira he tenido ahora problemas porque estoy 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 trasladando mi web de servidor y también estoy cambiando de plataforma porque voy a estoy dejando melching y me paso a mail en light que lo promete por por twitter a ver que me que me aconsejabais pues he estado unos días que no no he podido o sea he mandado el correo pero no llegaba porque había problemas y luego estuve un par de días más sin escribir porque digo coño estoy escribiendo y no le está llegando le está llegando a lo menos a 25 o 30 personas no me merece la pena y me escribían y me decían que yo qué pasa con tu mail oye tío te pasa algo que tal no sé qué oye tío que fiba de sí decir dónde estás tres días y ya te están preguntando tío qué pasa con tu mail que no sé cuánto que tal y cual yo no es que mira qué pasa esto entonces tío pienso que que te gusta claro hombre está claro sí a ver yo yo creo que el problema principal que tiene mucha gente que está empezando o lo que sea no es tu caso pero a mí por ejemplo sí que me pasó de llegas de un tipo de copy y descubres a ir a bravo o a arte que te gusta y al principio hasta que coges tu propio tono de voz pasa que anda que tú lo sabes ves un montón de webs ahora o sitios o ni un letra y dices madre mía si es que han copiado a ir a bravo o han copiado a esto o han copiado al otro la gente hay gente que le cuesta ser ellos mismos en este caso tú no has tenido ningún problema porque tú lo tienes claro eres así y te da igual pero hay otra gente que intenta imitar cosas de si a Estela ha funcionado a mí también y ahí se equivocan de calle porque tú sabes dónde cuál es la pienso yo la diferencia cuál la diferencia está en que yo vengo de escribir mucho antes yo he escrito mucho yo sabía que tenía que escribirle por ejemplo en este te hablo de este nicho porque este es que fue un puntazo vaya y además me lo compraron por una pasta inmensa me acostumbré a escribirle a la persona que me que me estaba leyendo entonces yo decía vale son madres y tienen estos problemas me metía en los foros en foros o me metía por ejemplo en la en la reseña de la de los productos en Amazon y decía y veía una madre que decía pues se ha descosido y no sé qué no sé cuánto pues está no sé qué no sé cuánto entonces yo me informaba bastante de ese producto y yo le hablaba de 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 la otra opción que tenían que que era el que yo el producto que yo estaba hablando y claro yo he escrito he escrito muchísimo por lo tanto cuando yo he llegado a la a a las formaciones de 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 ir a bravo o de de otros o libros que me leo o tal yo creo que ya como ya ya traigo mi personalidad de antes no me no me incide tanto el estilo de de ir a pero si tú llegas y dices quiero quiero aprender copy porque estoy viendo que porque me gusta y que se me da bien escribir por lo que sea o tal y no has escrito antes mucho y te llega y ves a ir a bravo y tal pues tú dices bueno pues este es el camino entonces es más difícil es más fácil eres más como plastilina eres más fácil de moldear pero si tú ya vienes de tener un bagaje anterior es más difícil que tú llegues leas ir a bravo y escribas como ir a bravo lo que pasa es que te llega a hacer un estudio y un trabajo interior muy grande para cambiar mi forma de escribir para hacerlo como ir a bravo claro lo que pasa es que a ver tú y en este caso y también viene bien que la audiencia lo sepa tú aparte de escribir mucho sabes vender y eso eso sí que es importante porque luego porque la gente confunde mucho el escribir muy bien o escribir mucho ¿vale? con saber vender porque no vale entonces yo creo que en tu caso o en el mío o de muchos copies nos formamos muchos en venta o ya hemos sido vendedores o hemos tenido muchas experiencias de venta o de pues ¿quiénes son los mejores copies? por los que han tragado 5 o 10 años de venta de puerta fría ¿por qué? porque saben vender o saben los trucos y tal tú en tu caso sí que sabías de venta claro yo he tenido experiencia de venta bastante yo cuando estaba en la facultad lo he escrito en algún mail con con mi colega Simón que que un colega mío de toda la vida nos metimos en el tema del time sharing de los apartamentos que le llamaban tiempo compartido eso era eso era un negocio al principio que estaba súper bien porque había apartamentos entonces había apartamentos que lo compartían empresas entonces esas empresas lo que hacían es que atraían a la gente y les vendían pues una semana en ese apartamento o una semana en otro apartamento o tal entonces podían elegir distintas semanas pagaban pagaban un canon y pagaban una mensualidad y ellos podían disfrutar dependiendo de qué semana cogieran si eran temporada alta pues la mensualidad les salía más cara y si eran temporada un poco más baja pues les salía más barata y nosotros nos metimos en ese negocio nosotros teníamos nuestro pitch y calentábamos la cabeza a la gente de una manera impresionante y eso era todos los fines de semana es decir yo parte de mi carrera la he pagado con eso porque la otra parte no la gastábamos pero vaya nos quemaban los billetes en las manos pero sí he vendido muchísimo de hecho nos pasaron de ser vendedores a ser cerradores es decir que era un nivel más porque ya cuando teníamos la experiencia de haber vendido de calentar al personal de utilizar todas las estrategias de venta y psicologías de ventas que había calentarlo enfriarlo quitarte de en medio lo más lo más lo que puedes ver las películas de cómo engañar a la persona que está enfrente para que se queden así como diciendo que está pasando aquí y al final terminen comprando todas esas cosas yo la aprendía de los que estaban allí vendiendo que eran unos cracks porque ya eran gente mayor y nosotros teníamos 22 años 20 23 entonces todas esas cosas las fuimos aprendiendo y como no porque en realidad no somos tontos aprendimos rápido y nosotros íbamos cambiando de empresa a donde más pagaban allí no íbamos nosotros y poco a poco fuimos ascendiendo y nos hicieron cerradores que los cerradores lo que hacían es dar vueltas por la sala y cuando hacía alguien el movimiento contraseña que era señor cerrador venga usted que ya esto está calentito para cerrarlo pues llegábamos nosotros y lo volvíamos más areta que yo he visto yo he visto como una persona me decía que quería comprar con la tarjeta y yo le decía que no que no tienes dinero para comprar que no tienes dinero para comprar si me estás diciendo que tienes una hipoteca tal que no sé cuánto que si esto que si lo otro y yo muchas veces incluso hasta lo decía de verdad como este hombre se va a meter a pagar aquí cuatrocientos trescientos pavos mensuales para tener tres o cuatro semanas en distintos tal si me está diciendo que tiene la hipoteca el coche el no sé qué y el tío con la tarjeta y yo pero hombre tío vamos a ver que no sé cuánto y compraban entonces tú todo ese tira y afloja la atención de venta todo eso lo tengo muy mascado y luego encima en el gimnasio estuve bastante tiempo en el tema de la coordinación de atención al cliente un gimnasio que había seis mil socios guau pues imagínate si yo tengo capote para para lo que haga falta claro tú te dedicabas a las quejas y demás o qué yo estaba en el departamento de fidelización luego me ascendieron pero yo yo empecé y estuve tiempo en el departamento de fidelización un departamento que lo tenían súper abandonado súper abandonado era bueno pues vale pues si que pongan una sugerencia o que ponga tal yo estuve hablando allí pusieron buzones de sugerencias para las personas que tenían pues algo que no les gustaba yo me cogía las sugerencias y las estudiaba e intentaba que destinaran un presupuesto para mejorar esas cosas y al final conseguí que el departamento de fidelización fuera casi casi más importante que el de captación porque claro el tener la gente dentro y que no se vaya porque vean que te están escuchando o sea que estamos escuchando y que estamos mejorando en esas cosas es que nadie se dedicaba a eso fíjate o sea eso es de primero de marketing o sea es más fácil retener o sea te da más dinero al que retienes y le ofreces otras cosas que no captar clientes te cuesta más esfuerzo ¿no? claro lo que pasa es pues lo de siempre si entra si entra más clientes dinerito fresco si hay bajas bueno pues hay bajas y ya está pero el dinerito fresco es lo que cuenta porque cuando tienes accionistas y que te están presionando y tal tú lo último que haces es decir señores que necesitamos un pequeño presupuesto para hacer esto ¿no? presupuesto ¿eso qué significa? ¿que vas a coger dinero de la caja fuerte? que vas nosotros seguimos mandando mandando publicidad fuera y que siga que eso no está viniendo muy bien vamos guardar lo que tienes dentro que es que era muy fácil es que las tasas de baja disminuyeron muchísimo en cuanto la gente se dio cuenta de que oye había cosas que se podían arreglar otras que sugerencias que tú decías en gaya hombre lo que estás pidiendo es una barbaridad pero las cosas que se podían arreglar que se repetían mucho y tal eso al final hacía que la tasa de baja en el gimnasio pues disminuyera muchísimo y simplemente era escuchar es decir o leer las sugerencias o las personas que venían y decían oye que el socorrista no sé cuánto o tal no sé qué y tú escuchar y tú sabes que bueno no sé si tú has trabajado en atención al cliente pero cada uno de su padre y de su madre es decir que uno te viene y te dice mira perdona que es que mira me ha pasado que aquí y tal no sé qué y otro viene oye que resulta ¿sabes? y eso es pues un capote que tú te echas encima y dices bueno me venga el que me venga pues yo lo voy a escuchar y tal y también aprende a poner a las personas en su sitio cuando hay que ponerla es decir cuando había faltas de respeto y eso lo primero que le decía es a mí no me chille porque es que salimos ahí fuera y te voy a contar yo quién soy ¿sabes? o sea el diferenciar el yo estoy aquí trabajando soy calvo y tengo una gafita pero me quito la gafita y nos vamos fuera que yo también se habla como tú pero aquí dentro respeto eso también se aprende entonces todas esas cosas al final es venta claro no no está claro sí es súper importante yo creo saber escuchar ¿no? es que yo pienso que que es fundamental para cualquier negocio y para el copy más incluso para el SEO porque tú en el SEO que haces tú lo primero que haces es ver cómo busca la gente es decir tú estás escuchando cómo busca la gente por lo tanto en cualquier cosa que te metas lo primero que tienes que hacer es escuchar y aprender del que está enfrente cómo actúa qué qué deseos tiene qué le va mal qué le va bien y todo eso te va a servir lo que le va mal lo que le va bien lo que le duele por dónde se mueve todas esas cosas al final es información y tú entonces si sabes de ventas y sabes escribir más o menos bien sabes sabes meterle caña a a esa a esa persona al final es escuchar si es que no es no es pero ¿cuántas veces has visto tú que bueno a mí me pasa siempre vas por la calle o yo por ejemplo voy a sacar el perro y tú ves que hay gente que es y bla 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 y bla 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 y bla 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 y bla 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 la mayoría es así y parece que tiene uno aquí un cartelito de cuéntame tus problemas la gente está loca por hablar pero muy poca gente escucha bueno si acabas de dar una acabas de dar una masterclass ¿eh? aquí con lo de la escucha con todo lo del no no o sea yo la audiencia que haya escuchado ha dicho joder aquí en estos cinco minutos me acaban de dar una masterclass total de solo el SEO para lo que vale y escuchando un poco lo tienes ganado todo claro a ver te voy a preguntar y esto lo tengo clarísimo viendo ahí tu guitarra o sea la música y el tema de escribir las letras y todo eso también te ha hecho escribir más y saber un poco por donde van las cosas ¿no? sí claro que sí de hecho ahora ahora escribo menos porque estoy un poco más para ello aunque tengo un grupo ahí que estamos haciendo cosas online y tal pero queremos volver otra vez a ensayar pero yo siempre he escrito mucho tema de letras por eso cuando escucho algunas canciones ahora de las que se de las que se llevan y tú escuchas un poquito lo que están diciendo y tú dices madre mía que me tiraba yo en mi casa tres, cuatro, cinco, seis días viendo a ver cómo podía poner una frase porque yo quería llegar a ese sitio a ese sentimiento y tal y ahora te dicen que si escuchas las letras y tú dices madre mía en el top uno y qué estás diciendo pichita qué estás diciendo pues eso sí me encantaba a mí yo era muy yo tengo con el grupo que más he estado y con el que más he tocado y con el que mejor me lo he pasado el grupo se llamaba Snegla que era es una palabra sueca que significa mirar de reojo y era rock progresivo entonces lo montamos entre mi colega Raúl que ahora está en Suecia y yo él también escribe bastante pero él es más de escribir entonces me decía porque él me llama a mí Medina Medina tío tengo una letra que está chulísima tío a ver si la la metemos en una canción y tal entonces el proceso de yo coger un texto y convertirla en canción vale eso era duro porque además este hombre mi colega Raúl escribe muy profundo entonces yo tenía que coger cuando a él cuando a él le venía un texto de eso pues yo tenía que cogerlo y transformarlo en verso y en canción y tal entonces era siempre ha sido eso un trabajo de pasar redacción a verso de intentar transmitir lo que cosas potentes y tal y siempre me ha gustado mucho entre la creatividad la música las letras las webs que escribía al final todo se va juntando tío es como muchas veces no sabes por qué pero llega vas haciendo un camino y cuando miras para atrás dices coño ahora lo entiendo todo porque hay muchas veces que te sientes perdido y tú dices yo estoy haciendo letras y tal no sé qué pero estoy haciendo contabilidad pero luego lo de contabilidad lo dejas y son como distintos caminos distintos puntos que al final se van conectando otros no pero la gran mayoría al final miras para atrás y dices coño ahora entiendo por qué todo esto me ha ido pasando y todo esto porque voy voy por mi camino y ahora estoy súper súper contento me siento súper bien porque hago un trabajo que me encanta que es que puedo echar horas y soy yo el que me corto yo digo de lunes a viernes trabajo desde las cinco y media de la mañana hasta hasta las dos por ejemplo luego ya voy a por mi niña bueno me hago mi descansito voy a por mi niña por la tarde yo estoy con mi niña no sé que tenga que hacer cualquier cosita o lo que sea y el viernes a las tres se acabó ya hasta el lunes que no me mando ni mail de hecho yo no mando mail ni el sábado ni el domingo ni el lunes porque yo me hago el puente largo yo soy un señor y me hago me hago el puente largo pero yo podría estar trabajando el tiempo que fuera porque me gusta no no si es lo mejor que te guste lo que haces y tal entonces eres del club de las cinco de la mañana por lo que acabas de decir yo no yo no soy del club no no me refiero que seas del club pero que estás acostumbrado levantarte muy pronto y en plan la gente si te levantas a las cinco y media pues a las ocho y media dices ya llevo tres horitas aquí dándole bien y haciendo cosas porque si tienes niños y luego tienes las horas de clase porque luego por la tarde pues está contigo la única manera que tienes de que sea rentable tu tiempo es buscarte momentos en los que tú estés en silencio y que tú puedas trabajar en condiciones y la verdad que yo el tema ese de trabajar a las cinco y media de la mañana sin que nada más escucha algo por ahí algún grillo cuando es verano o a lo mejor el mar a lo lejos o tal eso a mí me me encanta porque es que esas tres horas son las más rentables de todo el día entonces yo lo que veía es que como no me daba tiempo solamente en las horas de clase de la niña pues me tengo que levantar más temprano y ya está luego lo que hago es que me echo una siestecita y luego me acuesto súper tarde es decir que yo no me acuesto a las 10 de la noche como boluda o a las 9 de la noche que yo me puedo acostar a las 1 hasta que luego me acuesto a las 5 y media y luego me echo una siesta de una horita o algo así pero yo no soy de ningún club yo es que he visto que así es como tengo que funcionar y si sé que no eres de ningún club pero que es el típico cuando empiezas el club de las 5 el club de las 4 y media y bueno yo tampoco soy de ningún club o sea yo sería del club de las 9 de la mañana o sea a todo caso el tema de los clubes de las 5 y media porque resulta que tu mente y no sé qué y es total que yo lo respeto pero yo a mí todo eso me suda el pellejo no claro pues es que a lo que le venga bien cada uno ya está o sea que pero bueno no sé que te iba a preguntar te iba a preguntar porque tú llevas poco tiempo bueno a ver no voy a centrarme tú antes de todo esto además tú me suena que dijiste que tú tenías un blog que escribías de motivación y demás ¿no? sí de autoestima que también lo vendí aquí la audiencia puede ver que José Lee es un vendedor nato lo vendo todo pero tenías un blog de autoestima pero ¿por qué? ¿por qué te dio ese tema? ¿por qué te dijiste? ese fue el primer blog el primer blog que empecé a escribir me preguntaste antes que ¿cómo fue el salto ese? de estar en contabilidad y tal pues ese fue el primer el primer salto yo hice hice el blog y me hice un curso con Omar Fuentes de de Wordpress para hacer mi blog y mi tal y y nada aprendí ya un poco cómo funcionaba Wordpress y tal y empecé a escribir y pues escribí un montón y además ya ahí me inventaba historias me inventé un personaje que yo esos eran los artículos que más que más le molaba a la gente me inventé un personaje que que yo le llamaba Seda 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 y que era un sueco que había dejado todo en su país que que su mujer y su hijo bueno que tuvieron un accidente y que al final él se terminó en Málaga de vagabundo entonces yo cuando salía del 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 trabajo me lo encontraba y poco a poco fui haciendo amistad y ese hombre me daba muchos consejos de autoestima y eso a la gente le molaba mucho y hubo un momento en el que ya empecé yo a mirar un poquito de tema SEO y tal y vi que que se buscaba mucho el tema de las señales del universo y tal y hice dos dos posts de señales del universo y eso fue una bomba eso fue una bomba podía tener podía tener tranquilamente al día yo que sé treinta mil visitas ese ese post al día y empezó la gente a preguntarme pues ahora resulta que yo hablaba de las señales del universo como que como que así por curiosidad pues por ejemplo el hablar el hablarle tú al universo vale es decir pedir las cosas desde el corazón y visualizándolas sobre todo y había había el otro artículo hablaba de que de que el universo no entiende la palabra no entonces a la hora de pedir tú las cosas estoy hablando de hace de esto hace doce años trece años por ahí que ahora no estoy ni de acuerdo con eso pero pero que hablaba de que el universo no entiende la palabra no vale entonces tú cuando cuando pides algo al universo no tienes que decir que no me pase esto sino tienes que decir lo contrario que me pase lo otro vale o sea que no me suspendan no que apruebe es lo que tienes que es lo que tienes que porque el universo no entiende la palabra no pues a través de esa de esos artículos empezó la gente a escribirme que si su novio lo había dejado porque resultaba que no sé qué y el otro día escuchó una canción que si eso tenía que ver algo con las señales del universo y empezaron a venirme un montón de gente escribiéndome y preguntándome cosas y yo diciendo y yo qué sé tío yo he hecho este artículo porque a mí me gusta escribir este tema y tal todo rollo pero a mí esas cosas que me estáis preguntando y claro yo ya me ponía y le escribía y le decía vamos a ver pero tú eres consciente de lo que me estás diciendo tú crees que el tío que está poniendo en la radio la canción la ha puesto para ti o sea tú si tu novio te ha dicho que está si tu novio te ha dicho que está con otra persona qué más señales quieres que esas cosas así y la gente me respondía pero vamos a ver si tú estás hablando de las señales no sé qué no sé cuánto o sea que eso fue un bombazo pues con ese blog yo me lo pasaba y de puta madre lo que pasa es que cada vez le tenía que echar más tiempo y yo decía tío yo no puedo con esto y no tenía nada a la venta ahí era simplemente autoestima por autoestima fíjate y nada al final me di cuenta de que se vendían por ahí webs y tal y digo yo voy a mirar porque además estaba súper bien posicionado y tal y me lo compraron me hicieron dos ofertas y cogí la la más alta y me lo pagaron tío que bueno ya por entonces estaba el tema de las criptomonedas que querían que querían comprarme las con criptomonedas que no sé qué no sé cuánto dije que no porque yo no conocía aquel tema todavía y y me lo pagaron en dinero pero bueno que bueno ese fue el salto que di el primer blog bueno bien el blog se llamaba donitalento donitalento.com donitalento ya ni existe ni nada pero si miras en la en la herramienta esta que hay en google que no me acuerdo cómo se llama que tú puedes ver cómo son cómo eran las weas hace tiempo lo puedes ver y estaba guapísimo fíjate qué bueno qué bueno y bueno y ahora cuéntanos un poco cómo fue tu desembarco de twitter porque luego sí que es verdad que empezaste a ver cosas hiciste ahí una guía ¿no? y y lo has petado en su momento ¿no? bueno ahora ya no sé si la sigues vendiendo ¿la sigues vendiendo? no pero ¿el qué? ¿el qué? lo de cómo crecer en twitter sí y bueno ahora mismo lo he lo he quitado o sea no lo estoy vendiendo porque como tengo tantas cosas en en la cabeza no no lo estoy vendiendo pero lo voy a unir con el Bademekun Copy que que ya te he comentado yo a ti el tema que va a ser un que va a ser un sistema donde tú puedes donde tú puedes eh unir todo lo que con todo lo la información que tiene a tu alrededor y y doy tips muy concretos de cómo hacer cosas dentro del copy tanto los títulos como tal doy tips que me funcionan a mí pero sobre todo es eso un sistema para no perder tiempo a la hora de escribir tú lo tienes todo ahí súper organizado y sabes por qué tema o sea si hoy por ejemplo quiero hablar del tema tal tengo aquí ideas de qué hablar o títulos con los que empezar un sistema que a mí me funciona porque yo antes perdía muchísimo tiempo no sabía dónde había guardado el audio de tal o la nota la había escrito en un papel o en el móvil en el whatsapp me mandaba yo en el whatsapp a mi mismo grupo el tal y no sé qué pero siempre era y dónde está esto y dónde está lo otro y lo tengo todo ahí almacenado el sistema que yo utilizo y ahí dentro voy a meter el curso de twitter también entonces voy a hacer ahora para antes de black friday voy a hacer un voy a hacer el el grupito y lo voy a vender a un precio cuando pase el black friday ya le pondré el precio que yo que yo estimo vale claro esta entrevista saldrá después yo creo sale después de black friday lo digo por creo o sea que cuéntanos un poco el tema de este a nivel copy y demás de creación de contenido que evidentemente no tienes tú ningún problema porque con todas las historietas que tienes en la cabeza y demás lo ves pero en que te fijas o cuéntanos un poco como almacena sin desvelarnos que es pero cual es el proceso como haces tú a la hora de escribir pues es que eso es el tema está en que primero tiene que ser uno curioso como tú como tú de de base de principio ya no seas curioso curioso te va a costar trabajo yo siempre cuando voy a la calle yo soy el que va por ejemplo vamos andando con la niña y con mi mujer y le digo mira te has fijado en aquel no sé qué no sé cuánto o mira mira lo que está haciendo ese que yo siempre voy como muy despierto ¿no? es algo que ya lo tengo yo desde siempre y a cualquier cosa que veo me surge una broma porque a mí me gusta mucho el cachondeo entonces en mi familia cuando nos juntamos soy el payaso de la familia y con mis colegas pues que lo que pasa es que mis colegas somos todos cada uno de su padre y de su madre pero que somos todos muy payasos entonces a todos les busco una broma y a todos entonces esa misma broma que yo a lo mejor veo a un tío que está cogiendo como me ha pasado pues cogiendo el perro ha hecho caca y está cogiendo con la bolsa tal se le escapa pues a mí se me ocurre una broma y la suelto en el grupo de los perros entonces ya me acuerdo porque como he gastado esa broma ya esa historia me acuerdo me voy a mi sistema y digo el que recoge la caca de perro y yo digo esto ya tengo ahí mi historia son 5 segundos cuando es que tú haces así coger el móvil y te bajas un momentillo y dices esto me lo apunto estoy hablando con mis colegas y le digo y está contando una historia de no sé qué no sé cuánto y digo espérate ahora y empieza no sé qué no sé cuánto y luego lo cojo yo y digo vale ahora yo lo voy a desgranar y lo voy a contar entonces es la curiosidad tío es decir tú vas por la calle y puedes ir pues mirando para el suelo y ensimimado en tus cosas y en tus rollos o puedes ir con los ojos abiertos y decir coño estoy aquí en un mundo que va a pasar cosas y ya está yo creo que el truco está en eso en la curiosidad sí ¿cuánta gente ves tú por la calle que van alobados van alobados que van adelante en la calle o en el horizonte o en la calle o en el metro yo hace poco iba en el metro y iba solo escuchando música pero con el móvil en la mano o sea en la mano en el bolsillo y a mí me gusta me encanta ver gente me encanta o sea yo voy a una gran ciudad yo voy a Barcelona voy a Madrid yo lo primero que hago me voy a Gran Vía a ver gente y lo que dices tú a ver gente y qué pasa y esto y lo otro y tú vas en el metro y ves todo el metro todo el mundo con el móvil así o sea no ves a nadie mirando a nadie y tal y a mí me resulta el otro día estuve a punto de hacer una foto para ver toda una fila entera de metros de gente sentada y nadie mira nadie se fija nadie ve las cosas y a mí eso por ejemplo me encanta me encanta ver a la gente y esas situaciones y tal y es verdad supongo que será por la curiosidad pero ¿tú crees que es una de las mayores cualidades que debe tener un copywriter? a ver es una de las mayores cualidades que tiene que tener un storyteller ¿vale? ¿vale? pero claro es que controlar el storytelling el saber contar las historias es una de las cualidades que tiene que tener un copywriter entonces sí claro que sí la curiosidad y luego hay una cosa que es que yo creo que eso le debe de pasar a todo el copywriter que tiene una newsletter y es ese sentimiento de cariño que tienes hacia las personas que ya que ya están dentro y que tú tienes tu feedback y ellos te dicen oye pues por ejemplo con mi audio viernes me dicen tío a ver si puedes hablar de no sé qué o a ver si puedes hablar de no sé cuánto que a muchos les digo guillo eso es un masterclass tú qué quieres y te cachondeo pero ese cariño que tú tienes es como el que tiene un hijo y cuando a mí me viene mi niña con un problema en su colegio yo no le digo pues tienes que hacer esto esto y esto no yo le digo pues cuando yo era chico en mi colegio había un un fulanito que también le pegaba a los niños y tal y tú sabes lo que hizo papi pues no sé cuánto pues esto y lo otro pues yo ese cariño lo tengo a la gente que está dentro entonces cuando voy por la calle y veo algo me sale la sonrisilla como diciendo esto lo voy a contar y les va a gustar vale entonces como quiz pro cuo vale tú eres curioso y tú vas por la calle porque te gusta ver las cosas y si ves algo raro también tiene que ver mucho que te hayas criado en la calle que aprendes a ver las cosas porque muchas veces que yo veo peligro y le digo a mi mujer vámonos que tal pero qué pasa qué pasa vámonos que tal y se lía y se lía pues eso también tiene mucho que ver pero al final tú vas viendo cosas y es como cuando le vas a contar una historia a tu hijo te alegra o sabes que eso le va a gustar pues eso me pasa a mí yo veo cosas y digo esto me lo apunto porque esto les va a molar o esto tal o esto cual y luego qué pasa pues lo que me pasó a mí con el tema de Twitter que yo que es que no pensaba que iba a vender yo sabía que sí que hay mucha gente que me lee que tal que no sé qué no sé cuánto pero la verdad productos míos de copy el primero era el Twitter y cuando lo terminé yo no tenía ni pensado hacer preventa ni o sea tenía pensado hacer preventa pero llegó un día que también mi cabeza funciona así llegó un día y estaba escribiendo el mail y digo ah toma por culo hoy hablo yo del tema este y me pongo a venderlo y ya y ya en ese en ese mail sin haber hecho ningún tipo de calentamiento vendiste se vendieron 11 hostia dijiste te lo conté sí 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 a mí me lo contaste que ahí fue cuando dijiste hostia aquí hay aquí hay entonces pensé pues en la estrategia de un poco de pero claro siempre creyendo en que mi producto le iba a servir a la gente porque en el producto es súper 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 resumido son ocho puntos que tienes que seguir y punto yo no escribo ahí storytelling ni te cuento mi vida ni te digo que si yo viví mal o si viví bien no yo te digo esto es lo que me ha funcionado esto pum 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 hazlo que te va a funcionar y eso así es así es mi guía así es mi guía de linkedin es así mi guía de linkedin es de pum 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 y cuatro cosas que funcionan y punto velota tampoco hay que estar yéndose es que depende del infoproducto tampoco yo creo que hay veces que la gente tú crees que la gente se complica demasiado yo pienso que sí de hecho mira si hay algo que yo he aprendido de ir a bravo es a sencillear tira a sencillear tío déjate de ahora un embudo de venta que va a ser no sé qué que tal y cual o que yo también lo respeto cada uno con sus cosas pero si si tú quieres empezar y no tardar más de la cuenta tu 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 canal de atracción ya sea linkedin ya sea instagram ya sea el que sea una red social en el que se te dé bien porque a todos no se nos da lo mínimo bien es decir a lo mejor a uno le va mejor instagram porque hace una foto y luego ya escribe y tal otro solamente texto o el linkedin porque quiere buscar sus empresas pero al final un canal de atracción que te sirva como estrategia no para perder el tiempo claro y luego una lista de email si es lo primero que quieres hacer que luego que luego quieres ya mejorar el tema empiezas con tu web y enseñas a la gente pues tu producto o tu servicio lo que sea en nuestro caso enseña a la gente cómo escribe tienes por ejemplo twitter para sintetizar ideas y aprender cómo escribir con las ideas claves y luego tienes tu web para enseñarle a la gente el estilo que tú tienes por eso yo siempre digo que un tipo muy copy es copywriting con estilo claro porque quiero siento y quiero ser diferente da igual no me preocupa tanto si vender más o vender menos lo que no quiero es que suene a los demás y luego ya llegará porque no tengo prisa en vender porque yo ya tengo mi negocio SEO entonces yo juego con esa con esa baza yo tengo mis ingresos entonces yo no voy a hacer las cosas que la gente dice que funciona y voy a escribir de esta manera yo voy a hacerlo a mi manera la veo al que le guste bien y el que no pero al final es eso canal de atracción tu mail y luego haces tu web sencillita sencillita y ya está el que quiera entrar ya te puede comprar un producto que eso es muy fácil hacerlo y si no usas Gumroad y ya lo tienes y luego una estrategia seguir siempre una estrategia o sea yo voy a escribir de esta manera pero quiero hacer mails pues que sean unos un poquito más polarizantes otro un poquito más dirigido a la venta otro le voy a contar una historia tal otra tal pero yo cuando cuando escucho a la gente que ha escrito el mail de hoy hoy yo digo pues ahí veo yo prisa es decir tú cuando tienes que escribir un mail de hoy para hoy tú tienes que decir venga pues voy a escribir de esto porque tal no sé qué a no ser que lo tengas muy organizado si tienes un copy un copy y lo tienes organizado de que vas a hablar hoy y tal pero si no el empezar a hablar venga voy a hablar de esto porque tal no lo veo yo hay que seguir una estrategia pero al menos tener un par de correo anticipado eso tú los escribes tú los automatizas a lo mejor todos los de la semana los automatizas un día yo no los automatizo porque simplemente no quiero o sea no los automatizo una semana pero dos días tres días sí bueno pero me refiero tú escribes tres a la semana ¿no? son tres sí tres son tres y el y el audio viernes y el audio viernes vale pero esos tres esos tres los escribes al principio de semana y los dejas automatizados ¿no? bueno sí en mi caso es una semana pero no yo me refería a los siete mails de no claro me refería a los tres mails que tú yo que sé el domingo el domingo te levantas y dices voy a hacer este este y este ya los escribes los dejas hechos y ya está normalmente suelo hacerlo el lunes por la mañana el domingo por la noche o el lunes por la mañana vale que es cuando estoy más tranquilo más tal y pienso bien de qué quiero hablar qué historia tal cómo lo voy a hilar y tal de hecho mis correos siguen siendo y mira que intento que sean más cortitos más que nada por no darle la turra a quien me lee pero es que me salen así tío es decir como no tengo prisa vale me gusta hacerlo pues gustoso me gusta hacerlo gustoso y de dónde te surgió la idea de hacer el audio ver pues de me surgió de Álvaro Sánchez tío de Álvaro Sánchez con gente invencible que yo que yo estoy en su en su membresía que me parece un crack vaya prácticamente me podría quitar de todas y quedarte a casi todo el mundo y seguirlo a él porque tiene una manera de escribir que me flipa tiene una manera de transmitir las cosas que él quiere que él quiere decir de puta madre y y luego un tío con con cabeza que se mete se lee un libro y te da la y te da los los puntos del libro que son son mortales y ahí fue donde donde cogí la idea porque porque su membresía son mail de pago vale entonces él te mandaba a lo mejor de un tema siete mails en esa semana pero el último hacía un audio de resumen de todo lo que había hablado en esa semana y yo dije esto me mola a mí me gusta que me llegue ese audio el último día recordándome un poco las cosas que ha estado hablando y tal no sé no sé cuánto y digo yo lo voy a hacer pero no lo voy a hacer recordando nada sino haciendo pues eso un mail pero hablado o tal y y no sé cómo fue no sé cómo fue pero no me acuerdo cómo fue pero se me ofrecieron se me ofrecieron al audio viernes y dije yo hostia pues puedo escribir puedo hablar yo uno un viernes de de lo que a mí me dé la gana o de lo que me piden los suscriptores y y luego un un invitado y está funcionando súper bien tío súper bien el mismo audio viernes está haciendo que que se que se abran que tenga un poco más de tasa de apertura los mails anteriores vale vale bueno así tus tasas de apertura eran espectaculares ya lo dijiste una vez y demás pero bueno y una cosita con el tema de SEO que tú controlas bastante tú crees que con el tema de la inteligencia artificial el SEO peligra yo no creo que el SEO peligre porque aunque aunque si es verdad que parte del SEO la inteligencia artificial va a poder hacerlo pero al final es es como lo que te comentaba antes al final tienes que escuchar y y por mucho que quieras la inteligencia artificial tú puedes a no sé qué bueno a ver si eso evoluciona tanto 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 pues es posible pero la inteligencia artificial yo estoy convencido de que no va a conseguir hacer un estudio en condiciones de las personas que te están siguiendo es decir si van a saber sus sus dolores si van a saber cómo buscan si van a saber tal pero no van a saber porque un SEO quiera o no al final tiene que saber también redactar no va a saber darle el puntito en esa emoción pero eso ya es copy yo hablo SEO puro porque sí claro porque yo sí que soy de la idea también de que una inteligencia artificial no va a tener el cachondeo ni la ironía ni el doble sentido que puedes tener tú que puedes tener tú o que puedo tener yo porque yo también soy un poco irónico a la hora de hablar es un poco nuestro estilo y eso una máquina no pero puro SEO es que mira el tema el tema del SEO también también conlleva decisiones ¿vale? ¿vale? para hacer un buen SEO o un SEO básico se puede hacer con herramientas gratis y tal pero un SEO potente tú tienes que usar ciertas herramientas que te dan una información ¿vale? y tú con esa información tienes que tomar decisiones ¿vale? entonces ¿hasta qué punto una inteligencia artificial va a saber tomar esas decisiones? tú tienes por ejemplo imagínate tienes una web que habla de informática ¿vale? y tú pues tienes un estudio de palabras clave que tú vas atacando y tú haces un traqueo de esas palabras clave de repente te das cuenta que en ciertas palabras clave has subido de posición y esas páginas que hablan de esas que tienen esas palabras clave dentro han subido y tienen más audiencia entonces tú tienes que tomar una decisión de cambiar por ejemplo si tengo páginas que tienen menos audiencia voy a utilizar esa página y voy a meter dentro enlaces para que el que esté leyendo se vaya a las páginas que tienen menos audiencia ¿vale? por ejemplo una decisión sencilla ¿vale? ¿tú crees que habrá una inteligencia artificial que sepa manejar porque no es solamente una herramienta tienes que manejar varias que maneje todas las herramientas que sepa tomar una decisión y que luego sepa medir si esa decisión claro que las decisiones son cerebrales al final sepa medir si esa decisión ha sido buena o mala simplemente van a ser números números esto sí esto no pero ¿por qué? ¿sabes? el por qué yo veo complicado que una inteligencia artificial porque el cerebro humano es muy complicado claro a lo mejor dentro de 30 años pues a lo mejor sí sí, sí con el tiempo Dios dirá pero es verdad que claro o sea yo creo que la máquina de inteligencia puede dominar todas las herramientas pero eres tú el que le tiene que decir la decisión o sea eres tú el que le vas a decir vale ahora sabemos todo pero vamos a de aquí a allí la web la inteligencia yo creo que no va a estar acabo de decir ostras cojo estas que van muy bien y estas tal pues hago aquí para que se crucen y como atacan los mismos puntos eso no creo que lo haga de momento faltará tiempo así que es una ayuda al final conseguirán al final conseguirán que pues lo mismo que va a pasar con los redactores publicitarios con los copies con un montón de gente que que tengan trabajos que la inteligencia artificial puede hacer los malos vale los de baja calidad no tendrán trabajo porque una inteligencia artificial les va a quitar el trabajo el que sea bueno y el que tenga su especialidad eso va a ser es un trabajo de difícil rotación claro vale como el problema que tenemos en España que la mayoría de empleos que tenemos en España son de alta rotación que en cuanto empiece un poco la evolución de las máquinas y tal toda esa gente va afuera pero el que tenga una difícil rotación el que sea más especializado y el que sepa hacer las cosas en condiciones una máquina va a ser más difícil que te que te quite el puesto de trabajo por lo tanto es lo de siempre cuanto mejor sean menos competencia va a tener tanto de otra persona como de una máquina claro y cuanto más personal seas porque tú imagínate hay una máquina que hace textos vale y estás tú que tienes tu especialidad en X ok y tú llevas vamos a suponer que han pasado 10 años y te has especializado en tu nicho y tú eres efectivo 100% la gente valora lo que tú haces y te paga el dinero que tú pides y ahora llega una IA que te la hace por 300 euros vale pero esa IA tendrá que demostrar que que es cierto que es mejor que tú por 300 euros ¿no? tendrá que demostrarlo ¿cómo lo demuestra? alguien prueba y se da cuenta de que sí o de que no hasta ahí de acuerdo pero ¿cómo trata ese cliente con la IA? ¿cómo le dices oye IA que es que resulta que el texto que tú estás haciendo mira yo le haría un cambio ¿cómo lo haces tío? ahí tiene que haber una persona siempre ¿vale? entonces yo pienso que cuanto más nivel tengas más va a querer el cliente hablar contigo y más feedback va a tener siempre de los clientes la IA ahí no creo yo que llegue está clarísimo pues vamos a ver ahora José tu momento de expande valor cuéntanos ¿hay proyectos futuros o cosas que tengas en mente? aparte el Bademekum que ya lo has dicho a ver si tienes alguna cosilla ahí que quieras contar a la audiencia a tiempo vista bueno en principio con el evento Hola Friday que hemos hecho entre Rafa Casas y Fran Lledó Rafa Casas supongo que lo conocerá la gente que es otro copy tú sí lo conoces por supuesto y Fran Lledó que es un técnico de membresía que es la caña es súper organizado y trabaja súper bien pues bueno el tema este del evento Black Friday ha ido bastante bien y pretendemos seguir haciéndolo incluso hacer algún evento eventual en medio entre Black Friday y Black Friday porque la verdad que la respuesta de la gente y sobre todo de los ponentes ha sido de puta madre tío ha sido una experiencia que a mí me ha gustado muchísimo y además nosotros tres estamos pensando en hacer una una membresía lo que pasa es que no va a ser una membresía es más un club un club privado donde la gente aprenda a copy pero que se ayuden unos a otros vale que todos que todos estén con todos y que no sea solamente yo hablo y tú escuchas ya vale como una especie de comunidad dentro que que funcione sobre el palo fundamental sea el copy pero que funcione realmente que unos nos ayudemos a otros y pretendemos eso ser de tal nivel o sea tener un nivel tan bueno que llegue un momento en que las empresas vengan a buscar copy dentro del club pues suena suena muy bien suena muy bien pues seguro que va a ir genial ahí juntando vosotros tres y con la experiencia pues eso le auguro buen futuro seguro ya tenéis nombre pensado y todo o no no estáis ahí es en plan con tranquilidad ¿no? es en plan con tranquilidad porque todos los tres tenemos curro y ya para reunirnos para hablar ya nos cuesta entonces si es verdad que pronto nos reuniremos para dar el primer paso y ahí y ya si empezaremos a trabajar en condiciones en mi caso pienso que puede ser un negocio un negocio bastante rentable tanto para nosotros como para el que entre ya pues ya tengo ya tenemos ahí la exclusiva ahí que en mi canal ahí como siempre yo dando exclusivas y avances ahí buenos y sabrosos así que nada pues oye Joseli un placer tenerte aquí ya nos conocemos hace un montón y que hayas venido aquí a explicarnos todas tus andanzas está súper bien y nada me alegro de haberte tenido aquí y te leeré por las redes muchas gracias ya sabes que yo disfruto allá donde vaya así que eso sí que sepa que yo me lo paso contigo me lo paso de puta madre tú sabes que nosotros echamos nuestras charlas por la cara sí en este caso yo me he divertido un montón y nada ya sabes a donde estoy y a la audiencia que sigáis escuchando a Quijote que me ha dicho que vienen gente potente sí sí potente de todo así que mira que nunca lo hago de venga no os olvidéis a darle al like y suscribiros que siempre se me olvida hacer esas cosas que son muy de youtuber no muy de youtuber no y muy de copy y tú tienes que decir sí 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 pero que me pongo aquí a hablar a hablar a hablar y como es el café y demás pues digo bueno pues eso no olvidéis darle al like y suscribiros para no perderos esta entrevista y todas las que vienen así que nada que den like que se suscriban y este canal va a ser cañero ya verás pues nada venga muchas gracias José Eli y nos vemos vale chao hasta luego hasta luego